Este es el puente ubicado en el río Malacatos, el cual está a punto de colapsar con las primeras lluvias que se han presentado en la olla de Loja. La calzada se encuentra con cuarteaduras. Moradores muestran su preocupación, ya que esta es la vía principal que comunica a otras parroquias. Se ve la situación de comunicación para sacar los productos. Realmente el cantón Loja se va a ver desabastecido. De manera urgente se necesita que intervengan con alguna alternativa, debido que el paso que existe de manera alterna no soporta el fluido vehicular pesado. Tiene que pedirle ayuda al prefecto y al presidente de la república para que hagan las gestiones entre la Secretaría de Riesgos, para que inmediatamente se dé solución al problema y se hagan los estudios. Se ha señalado, según manifiesta Moradores, que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ubicaría un puente provisional. Estamos totalmente incomunicados, no tenemos agua, no tenemos paso para el pueblo. Maquinaria del Ministerio de Transporte realiza trabajos de remoción de escombros del río, para que el agua fluya de manera normal y de esta manera evite que el puente colapse de manera definitiva. En Malacatos, provincia de Loja, informó Marcela Constante.